de la mañana, 29 minutos, gracias por continuar con nosotros. El capitán del barco Charter que se estrelló contra un restaurante el pasado lunes en Ruskin ha sido citado a declarar por lo que las autoridades consideran fue una maniobra imprudente a exceso de velocidad en medio de una densa niebla. Los investigadores creen que Matthew Santiago había estado conduciendo a unas 50 millas por hora el bote de 39 pies de eslora con 8 personas a bordo en condiciones de visibilidad escasas. Según las autoridades, la embarcación continúa incrustada en la parte superior del Sunset Grid a Little Harbor a la espera de que una grúa lo retire hoy a primera hora. Investigadores del Departamento de Conservación de Vida Silvestre dijeron que aunque el barco de Santiago tenía sistema GPS y radar, no pudo hacer nada para evitar el aparatoso accidente que dejó dos personas con heridas leves. Los registros muestran que el hombre de 31 años ya había sido multado por exceso de velocidad en una zona de Manatís, no tener equipo de seguridad, acuerdo a bordo y por operar con una licencia vencida. La Guardia Costera determinará si le revoca su licencia de capitán. Entre tanto, la justicia federal no logró evidencias suficientes para acusar de racismo a George Zimmerman, autor de los disparos que provocaron la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin en 2012, aquí en la Florida, informó ayer el Departamento de Justicia. La Fiscalía Federal señaló que la muerte de Trayvon Martin fue una tragedia devastadora, pero una investigación amplia e independiente no encontró pruebas de racismo en el hecho. Zimmerman, de madre peruana, fue absuelto en julio de 2013 de los cargos de asesinato en segundo grado, cuando un jurado aceptó la tesis de que había actuado en defensa propia. El caso Zimmerman avivó el debate nacional sobre el uso de armas de fuego por particulares, las relaciones raciales en Estados Unidos y la ley de defensa personal denominada Defiende tu posición Stand Your Ground, promulgada en 2005 en la Florida por el entonces gobernador republicano Jeb Bush. Esta ley permite a una persona recurrir al uso de la fuerza letal si razonablemente entiende que es necesario hacerlo para evitar la muerte o un grave daño físico. Por otra parte, un equipo de rescate de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de la Florida rescató al menos a 19 manatís atrapados en un drenaje fluvial en el centro de la Florida, informaron ayer fuentes oficiales. Los mamíferos fueron rescatados en la tarde del lunes y trasladados a primeras horas de la mañana del martes al estuario de Indian River Lagoon, compuesto de tres lagos y ubicado en la costa atlántica del estado según las autoridades. A las tareas de rescate de los especialistas del organismo estatal se sumaron efectivos de los bomberos durante toda la tarde del lunes, una labor en la que emplearon equipo pesado de trabajos en tierra que desplazaron hasta una barrera de islotes en la costa atlántica. Y ahora las noticias de Puerto Rico y República Dominicana con Urialis Martínez desde Orlando. Adelante. Bueno, mis amigos televidentes, ahora pasamos a las informaciones de la Isla del Encanto. La alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz, está en campaña activa contra el impuesto de valor añadido que quiere imponer el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. La líder del Partido Popular Democrático se ha tomado tan en serio su oposición que envió a hacer camisas de todos los colores que lean no al IVA. Además de la alcaldesa de San Juan, los principales opositores del IVA dentro del PPD son el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y el de Carolina, José Aponte Dalmau. Y en otras informaciones, el secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, realizó un simposio de equidad de género. El secretario reiteró que el currículo de equidad de género no estará vinculado al tema de la educación sexual. También insistió en que tampoco va a promover una ideología particular sobre cómo se constituyen las familias y grupos sociales. Por el contrario, Román adujo que el círculo se basa en un principio sencillo y común para toda la sociedad. Nuestro compromiso, según Román, es ayudar a concientizar a los estudiantes y al país de que todos los seres humanos son iguales y merecen el mismo trato y que todos tenemos los mismos derechos. Entretanto, la procuradora de las mujeres, Wanda Vásquez, coincidió con la perspectiva de género que va a ayudar a reconocer estereotipos y desigualdades y ver y cuestionar sin miedo la desigualdad, por ejemplo, de la violencia y el discrimen hacia las mujeres y los niños. Y de la Isla del Encanto, ahora pasamos a las noticias más importantes de República Dominicana. El alcalde del distrito municipal, El Cedro, Gabriel Núñez, recibió un disparo anoche luego de que cuatro personas lo asaltaran. El alcalde es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, se dirigía a su pueblo y, según narró, su hermano fue interceptado por dos motociclistas, cada uno con dos personas a bordo. Agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte y policías llegaron al lugar de los hechos y trasladaron a Núñez Cedeño al Centro Médico Privado de Villa Duarte. Este luego fue ingresado en el Centro Médico Integral. En otras informaciones, el Colegio de Médicos Dominicanos dejó sin efecto un paro de labores. Este se había convocado en los hospitales públicos tras llegar a acuerdos con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la cual se puso fin al conflicto que se tenía con los médicos residentes debido al incremento del costo y el aval y la tesis. El acuerdo consistió en que 6 mil pesos anuales a la Facultad de Ciencias de Salud elevó el costo del aval de la residencia médica, que sería pagada mediante descuento de nómina de 500 pesos mensuales, con retroactivo del 2013 y un solo pago anual de 2 mil 400 pesos para los matriculados antes del 2013. No todo, un solo pago, como se había establecido inicialmente. Y hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Regresamos ahora con los compañeros en Tampa. Que tengan todos un excelente día. Gracias, Orialis. En el plano nacional, el expresidente de la Asamblea Estatal de Nueva York, Sheldon Silver, que fue uno de los demócratas más poderosos del Estado, se declaró ayer no culpable de los cargos de corrupción que le presentó un gran jurado. Silver acudió el martes anterior a una breve audiencia en la Corte Federal de Manhattan, donde un juez le presentó cargos por extorsión, fraude postal y electrónico de los que fue acusado el pasado 19 de febrero. Tras declararse no culpable ante el juez, el legislador, que todavía mantiene su puesto como asambleísta, quedó en libertad pendiente del inicio del juicio. No obstante, sus abogados anunciaron que pedirán desestimar los cargos al considerar que el fiscal federal, Preet Bahara, ha hecho declaraciones inapropiadas sobre el caso y sobre la corrupción en Albany, que perjudica a su cliente. El demócrata de 70 años fue detenido el 22 de enero bajo cargo de corrupción por aceptar millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales, lo que le obligó a renunciar a la presidencia de la Asamblea, cargo que ocupó durante dos décadas. El ex-Marine que asesinó hace dos años al francotirador Chris Kyle, autor del libro American Sniper y al amigo de este, fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Los miembros del jurado rechazaron los argumentos de la defensa que alegaban que su cliente sufría de locura y psicosis. Detalles a continuación. Por unanimidad, un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a Eddie Ray Ruth y lo ha condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Este ex-veterano de la guerra de Irak mató hace dos años a dos hombres, uno de ellos el militar estadounidense Chris Kyle, cuya vida quedó inmortalizada en la película El francotirador de Clint Eastwood. El juicio celebrado en Texas ha durado nueve días y ha causado gran expectación. El jurado, formado por diez mujeres y dos hombres, no creyó en los argumentos de la defensa de Kyle, que alegó problemas mentales. 8.37, punto final para las noticias en este día. Espero que tenga un excelentísimo miércoles. Cierro como todos los días con una frase especial en esta ocasión. El Dalai Leama nos dice, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Que tenga un excelente día. Deportes y Riquita Veras, adelante. Gracias, mi querido Norman Sánchez. Vámonos a los deportes porque estamos desde el Amway Center a ver cómo van los Magis. Sí, señor. Ahí está. Bueno, el equipo Orlando recibe al Miami Heat ese miércoles. El equipo de Miami tiene un pequeño problema y tiene una bendición. El problema es que Chris Bosch está afuera, aparentemente con un coágulo de sangre cerca a los pulmones y no se espera que vea acción por el equipo de Miami. Bosch es la pieza principal para el Heat. Sin Bosch va a ser cuesta arriba. Por otro lado, la bendición fue que el equipo de Miami cambió los derechos a Gordon Dragon, ahora a ser el armador principal de este equipo de Miami. Y vamos a ver cómo luce Gordon Dragon con el equipo del Heat. Sin Chris Bosch, Eddie Wade va a ser una química completamente diferente. Gordon Dragon no ha jugado con ellos y este va a ser el primer partido de ellos, de él con el Heat frente al Magic. Va a ser un partido emocionante. Yo espero que el equipo de Orlando domine al equipo de hoy. Gracias, esa fue la información deportiva por el día de hoy. Que pasen feliz resto del día. Yo soy Ricardo Taveras y ahora lo voy a dejar con Clarita y Carlos José, con el tiempo, la gasolina y el tránsito. Adelante muchachos. Gracias a Ricky Taveras y también muchísimas gracias a Norman Sánchez. Me gustó eso de hay dos días al año donde no se hace nada. El día de ayer y el día de mañana. Hoy es el mejor día para hacer de todo. Las temperaturas en el área de la Bahía de Tampa, 63, las mínimas, las máximas por los 76. Lluvia con un 40%. Mañana se incrementa hasta un 70% y así va a estar hasta el viernes cuando disminuyan nuevamente esas posibilidades de lluvia. O sea, a los lados de Orlando, más o menos igual. Las temperaturas mínimas por los 66, las máximas por los 80. Hay 40% de posibilidades de lluvia. Mañana se incrementa hasta un 70%. Así que no pierda de vista su paraguas o su sombrilla. Vamos a ver los precios de la gasolina. Adelante muchachos. Una estación de gasolina, Sunoco, la tiene a 2,18. Esta es la más económica en el área de la Bahía de Tampa. Así que a ir para allá. Y hacia los lados de Orlando, a 2,23. Y es una gasolinera Murphy USA la que tiene esos precios. Ahora sí, le damos el pase a Carlos José Peralta y nos dice cómo está el tránsito a esta hora de la mañana. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, esta hora de la mañana tenemos un accidente en la carretera 41 y Palm River Road en el área de Tampa. Otro en la I4 rumbo oeste y la carretera 92 y en Delmavry y Waters. En Orlando tenemos un accidente en Apopka Vineland Road y el Hotel Plaza Boulevard. También otro en West Irlo Brunson Memorial Highway y Poinciana Boulevard en Kissimmee. En este particular incidente, un vehículo se dio a la fuga y está siendo buscado por las autoridades. Y en East Colonial Drive y Chickasaw Trail en Orlando tenemos otro accidente. Así que como siempre, recomendamos mucha precaución. Apresúrese en casa y no en la carretera para que llegue sano y salvo a su destino a esta hora de la mañana. Todavía hay niebla, así que por favor, extra precaución. Y ahora preste mucha atención. Estamos regalando boletos para el concierto de Giancarlo Canela que se realizará este próximo sábado 28 de febrero en House of Blues en Orlando. Las primeras 10 personas que nos llamen ahora mismo a nuestro teléfono 813-221-3100, 813-221-3100. Tienen la oportunidad de disfrutar de Giancarlo Canela en vivo. Así que llámenos ahora al 813-221-3100 durante el show de Buenos Días Latino de 7 a 9 y media. Y gane boletos con nosotros. Regresamos en breve con mucho más. No se vayan. Llega el concierto más esperado en la Florida Central. Giancarlo Canela en vivo en su gira US Tour 2015. Sábado 28 de febrero a las 8 de la noche en The House of Blues, Orlando. Giancarlo Canela en concierto para una sola presentación. ¿Le has visto en telenovelas? ¿Realities? ¿Has cantado sus canciones? Ahora lo verás en vivo el sábado 28. Compra tus boletos en Ticketmaster y no te pierdas el concierto más esperado en la Florida Central. Giancarlo Canela el sábado 28 en The House of Blues. Te invita Mira TV.